Música Televidente, bienvenido a otro día de Time Out. A ver en Time Out, un gran honor, junto con nosotros en Viamas, nuestro amigo Jerry Franca, que es una persona encargada con Pickleball aquí en Aruba, también hay algún proyecto que está bien se conectando. Aquí nos vamos a ver en Time Out. Por ti, que es el siguiente que vamos a ver en Viamas, nos está conversando con el señor Jerry Franca. Música 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 con el señor Jari Franca. Jari, buenas tardes. Buenas tardes. Hey, hermano. Contanos, ¿cuánto va el desarrollo de Big Picket Ball aquí en Aruba? ¿Me les da un poco este mundo? ¿Es grande? Sí, vos sabes que realmente no estamos yendo a Hopi Ball aquí en Aruba. Organización está cogiendo la Hopi Forza. Nos estamos en el IPB en Aruba, en la T5 en Aruba, normalmente en Aruba, vamos a usar para los top players, en la U16, en el otro 4, vamos a usar para el distante y normalmente en la T5. Nosotros usamos en Aruba y en 4 en Aruba, nosotros usamos en Rally System con la Conta T5, pero si falta un, también hay otro, ahora, otra su falta, también hay papo, que no solamente podemos hacer el punto, pero también hay falta, también hay que contar, en la T5 en Aruba, en la T5 en Aruba, Ahora, aquí hubo, en la T5 en Aruba, que nos está en 4 en Aruba, subí, cuatro tabarrados. Y, bueno, normalmente la scuola del sistema está, pero te voy a decir Jesús, ¿no? Como Jesús, que tengo ganas, claro, con diferencia de dos puntos. La verdad es que el pickleball, internacionalmente, hay una propia corrida. Quizás, si no lo sabe, el tiempo no se comienza con el pickleball en Uruguay, en el 2009. Nosotros estamos de cuatro países en el mundo para practicar deporte aquí. Y actualmente, según Batamira en cifra, ¿no? Nosotros somos de IPF también, International Pickleball Federation, y tenemos 74 países practicando pickleball. 74. Y la crece es enorme. Sí, 74 países practicando pickleball. ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? ¿Algo también estamos apuntando con, si no vamos arriba a la beach? ¿Otro challenge? Aparentemente, ¿no? ¿Cómo se hace? No. El problema de pickleball en el bumbum que arriba a la beach, debí que va a dar un wiffleball, y un wiffleball que va a dar un wiffleball, y un viento de coelera. ¿Correcto? Sí, está con el bumbum. Y es muy bueno. Si, ahora vamos a hacer surf, para pegar el bumbum, por ejemplo, a más surfe. Si te surfas con el tren, si te surfas cruzas y la bala cae de rock para atrás. Y ahora, no devuelve la bala, la bala tiene que pica flujo. ¿Vale? No hay un húngero en la beach. ¿No hay un wiffleball? ¿No hay un wiffleball? No hay un wiffle. ¿Entiendes? ¿Cuántos miembros vos tenés hoy aquí? Bueno, hoy aquí estamos más o menos 40. 40 personas están en gala constantemente. Nosotros también tenemos turistas que nos acompañan. Vamos a ir a la luna y a la luna. El domingo también. Nosotros también tenemos turistas que nos acompañan en América. No solamente en América, también en Área, Venezuela, Colombia y hasta en Buneiro. Nosotros somos un amigo en Buneiro, Urubiano, que nos organizamos. Y me hemos colaborado con él en cuestión de estatuto para hacerle oficialmente. La persona que está pensando, es Urubiano, un buen amigo. Estaba trabajando en un tiempo con Ibiza. Ella comenzó a prepararlo de tal forma que nos deseaba ir a trabajar en junio. Para acompañarnos para una competencia. Nosotros tenemos un grupo en febrero. Nosotros tenemos siempre. Sí, sí. Nosotros tenemos que competir. Tienes, Jerry. ¿Usted quiere arrumar la otra clara para organizar un torneo internacional? ¿No? Nosotros tenemos varias personas para solicitar eso. El problema de no estar con nosotros no tiene suficiente cantidad. Nosotros tenemos casos internacionales. Nosotros tenemos que... desde hace 3 años para competir. Nosotros tenemos que hacer todos los cuatro altos, que tenemos que hacer. Pero para competir, nosotros tenemos que tener al menos un rondo de 30 metros de la clase. Nosotros tenemos que pasar un poco de la clase. y también nosotros pensamos si nosotros vamos a tener una competencia chiquita, de ese sentido nosotros ponemos un máximo de 30 reais para competir o 50 reais para competir no más y cuando canta y cuando canta y cuando canta y cuando canta ¿Cuánto canta puede tener aquí en Aruba de Pickleball? Bueno, bueno me lo explicaba en el EP25 en Aruba Racket Club trajo dos pero todo lo que hace se está viendo en la mayoría de los hoteles están en Betín canta en la tracción de ser en el cielo pero el problema está una vez que la batalla está en alto y está en duro como Mariel Tres Caldas en la Hilton en la Playa Linda en Costa Linda en Divi Divi están todos en Cancha pero en Cancha no está cerrado de Bico en Aruba nos sacamos nos sacamos nos vienes está muy duro y está muy difícil en el tiempo cuando está en el COVID nos vemos en la Costa Linda nos sacamos nos sacamos y nos sacamos y nos sacamos un poco de condición pero nos sacamos con la bala más fácil con él no podemos competir pero no para el fondo para el pré y nos sacamos con la bala y nos sacamos pronto posiblemente según lo comprender por fin Goviana decidí poner la placa disponible después de tres años para crecerle y por ti es un de Franz Figueroa con dos Canchas también ¿Cómo te mira el futuro de Pickleball en Aruba? Bueno me gusta que Pickleball es un sport que me gusta siempre es un hobby social y también para me gusta para Robingham sobre actualmente no sé en el Guernet y IPA la AFS Federación de Pickleball hay seis canchas disponibles seis set-up para usar para treinar mucho en diferentes escuelas que me gusta que usa para sus alumnos estudiando para usarlo para el esporte y es un esporte que me gusta siempre es un esporte social y también es un esporte agresivo de sentido de usar para dar etc para sonar poco contrincante esta otra banda pero esta hop y se bota jale bota jane mucho nada honga por ahora nata dale bota jane personata curva controla y bale y bale y bale alto cosas así que también es disfruta para mirar con nanta honga bota 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 y también tiene su reglamento que ahora saca toda la up to date ipf que saca nada nos está miembro también de usapa usapa para basta un usamento usapa de united states pick ball association nos está acá y nada saca en conjunto el ipf se cambian todo pero el reglamento es básico y bota hay ron bota hay todo reglamento con bota y está más a fair screen y comprender pero no es complicado con que edad m ha participado en pickleball Bueno, empezaba a me metar ahí porque yo estaba trabajando con una manera muy buena de mí en la América. Entonces, yo estaba trabajando con dos personas más jóvenes. Y ahora mi papi tenía que estar aquí. Llegué a estar aquí de 85 años. Y estaba dando bala. Yo estaba pensando que era competitivo. Es un deporte con una gran edad más alta para usarlo para el recreativo y también para la salud. Movimiento del músculo, etc. Cuando estaba en la red de 75 años, me metí hasta 12 años, me metí constantemente. Y luego, me metí hasta que 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 me metí hasta 60. ¿Vale? Y volveré a estar contento de viajar. No, me metí hasta que me metí hasta 60 pero me metí hasta que me saludo. Claro. Me saludo. Se ve lo más importante. Se ve lo más importante. Segur, seguro. Entendé, hermano. Me saludo. Me saludo. Porque si viví 50 años de 50 años… Me saludo. Se viví hasta 60. Me saludo. Pero me espero y contento para que la muerte te pareja que te dependa. Me saludo y al sentido de la salud de todos ellos. Tremendo. Televidente, Pickleball ha venido para quedar aparentemente aquí en Aruba y nos sacó en la cabeza y está haciendo su máximo esfuerzo para poder lograr lo más que poder lograr Pickleball aquí en Aruba van a esperar poder Dios en el futuro no mucho leo no es porque tiene competencia chiquita internacional en Aruba, para hacer muestra, para Kiko Pickleball hacen grandes mundialmente, por favor aquí hay millones de gente que está practicando Pickleball quizás está más disponible entonces por verle ya está como está Jerry, gracias sí, que buen trabajo para ser hermano te voy a querer la comisita cuídame la curva gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!